Importantes obras hidráulicas se impulsan en el municipio de Cárdenas. En los últimos meses, a pesar del impacto de la COVID-19 en este territorio matancero, se elabora en la instalación del nuevo acueducto, la construcción del alcantarillado y el drenaje pluvial. En tanto, en Varadero destacan inversiones que tienen como fin asegurar el desarrollo turístico. Durante un recorrido del presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, comprobó la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Las obras nuestras del Programa Hidráulico Nacional, aún en la situación que vive el país, han continuado y se están ejecutando. Y hoy hemos discutido en todos los lugares que es preferible que se atrase una obra cinco días, pero que se adopten todas las medidas. Y hemos dado indicaciones a los supervisores de obra que todos los días, antes de iniciar las labores, si no están todas las medidas higiénico-sanitarias que deben estar en las obras, que no inician las obras. En el punto de distribución de agua número uno en Varadero, el dirigente destacó la importancia de no descuidar la calidad y velar por el uso racional de cada recurso. En esta obra que estamos en Varadero, es una obra muy importante, porque es el centro de distribución de Varadero, el principal polo turístico, el segundo polo turístico del país. Y vamos a contar con algo que no teníamos antes, que son dos tanques de 10.000 metros cúbicos, con su estación de bombeo, que nos va a permitir poder garantizar con mayor estabilidad, con mayor seguridad, los servicios al turismo, que es una de las prioridades del país. Las obras que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos acomete en Cárdenas tendrán un amplio impacto social y económico. Por su magnitud, figuran entre las de mayor costo e importancia que tienen lugar en la zona occidental del país. En Matanzas, Alexey McIntoso León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.